¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de Cinedigital.tv y estamos en el booth de Aputure con Ted, que nos va a platicar acerca de la nueva lámpara Aputure 120. ¿Cómo estás? ¡Estás bien! ¡Hola! ¡Bien de verte! Entonces, hablamos con nosotros sobre el nuevo miembro de la familia, el 120D. Nosotros ya somos fans y utilizamos el 120. ¿Qué es nuevo con este? Este es el nuevo 120D Mark II. El 120D Mark II va a ser 30% más brillante que el viejo 120D y va a tener un montón de nuevas funciones en addition a eso. Nos menciona que es una lámpara, es el hermano mayor. De hecho, tiene 30% más potencia que la versión anterior. Es 30% más potente, con 20 watts más de consumo y tiene un montón de nuevas funciones. Entonces, hablamos con nosotros sobre las nuevas funciones. Absolutamente. Así que, las nuevas funciones. Número uno, estamos combinando el adaptador y la caja de control. Entonces, ahora solo tienes una otra pieza que está colgando la luz. Tienes la fixtura de luz y la caja de control y el adaptador son mezclados en una. Ok. A diferencia de la versión anterior, combina tanto la caja de control como la caja de batería en un solo dispositivo. Entonces, solamente vamos a tener una sola pieza colgando, ya no vamos a necesitar el eliminador de corriente más la caja de control. A continuación, estamos añadiendo un montón de nuevas funciones, incluyendo, tenemos los cables color-coded cables y los cables de la caja de NUTRIC. Así que todos nuestros cables ahora tienen locks. No más tienes que preocuparte de mover tu luz y tener los cables desplugados. Ok. Nos menciona también que ahora los cables están codificados en términos de colores y están añadiendo conectores NUTRIC al control. De esta forma, este tipo de conectores no se pueden separar de la unidad, lo que lo hace mucho más seguro. Nosotros también estamos haciendo la luz más difíciles de muchas maneras. Este mismo aquí, este es ahora un aluminio de aeropuerto. También estamos construyendo dos teléfonos aquí, así que esto es mucho más cerrado. Y todos los cables y los teléfonos van a ser un poco más grandes, incluyendo esta caja de lado. Este es un desplazador de rachete de mano. Así que esto es mucho más cerrado que ese pequeño codo que teníamos antes. Ok. Nos menciona que toda la estructura y toda la construcción ahora es mucho más robusta. La caja de control que tenemos acá es totalmente de aluminio, de aluminio de nivel aeronáutico. Reforzaron la estructura de la lámpara, le metieron dos tornillos, metieron pinzas mucho más robustas para poder controlar la luz, haciendo que la luz sea mucho más durable. Y, finalmente, es todavía el mismo color que le gustan si conoces el 120D Mark I. Este es un mount de bowens, que significa que uno puede ser su lato, su lato, su lato, su reflector, su lato, su lato, su lato, su lato. Este lato puede ser usado en muchas diferentes formas. Y también está con la batería, y, por supuesto, voy a ver mis ojos. Todo esto, además de la versión anterior, lo puedo hacer con la batería. Así que, con este remoto, aquí, cuando tengo la batería, voy al canal 2D. Y, sin tocar la luz, lo puedo hacer con la batería y con la batería. Ahora, una función más, es que lo puedo hacer con la batería hasta 0%. Así que, si el 10% es demasiado brillante, ahora puedo ir todo el camino. Puedes ver que estoy en 2% ahora mismo. Ni siquiera lo ves en mi cara. Es una luz muy versátil para escenarios oscuros. Funciona con un control remoto si nosotros queremos utilizar el control remoto. Y sigue siendo la misma luz versátil que ya conocemos. ¿Cuándo va a ser disponible? Esto va a ser disponible aproximadamente en agosto. Y el precio solo va a ser un poco más. Va a ser alrededor de $100 más que el 120D Mark I. Así que va a ser alrededor de $745. Nos dice que estará disponible más o menos en agosto. Va a costar un poquito más que la versión anterior en $745. ¿Dónde pueden aprender más sobre la luz? Como de ahora mismo, Cine Digital TV. No, esta es la primera vez que estamos mostrando esto. Esta es la primera entrevista que estamos haciendo de NAB. Así que esta es realmente la primera vez que puedes aprender algo sobre esta luz. Ok. No hay información en la página. Este es el único lugar en donde pueden saber dónde está la información acerca de esta lámpara. Seguramente pronto la tendremos. Y pues bueno, si quieren conocer un poco más acerca de los otros productos de Aputure, como lo hemos mencionado en su momento, una de las mejores luces en términos de relación costo-beneficio. Pueden visitar la página de Aputure. Y evidentemente los invitamos a seguir viendo nuestro contenido aquí en Cine Digital. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.